Sí, sí, la verdad que muy bueno, una experiencia distinta, una experiencia muy nueva, ya sea para el canal como para los candidatos, ¿cierto? Por ahí hubo algunos errores, errores de interpretación, pero no ha sido nada armado, esto ha sido todo lo más transparente posible, así que te digo, muy bueno para nosotros, muy bueno para la gente, la gente también, con esto va a sacar sus propias ideas, sus propias conjeturas, dos candidatos que han aportado sus ideas, uno al lado del otro, es muy bueno, muy bueno para la sociedad, porque en realidad lo que uno trata de hacer es brindarle lo mejor a la sociedad, brindarle mejor a la gente, porque Luque tiene que seguir engrandeciéndose, así que la verdad que esto del debate, cuando me lo plantearon en su momento, acepte, porque no es personal, sino que es para el pueblo. Bien, ya cinco días de la campaña del 8 de noviembre, del día de la elección, ¿qué queda por hacer en estos tan solo cinco días, de esos cinco, dos sombedas electorales? Exactamente, dos sombedas electorales, tenemos el cierre de campaña, y bueno, hoy gestionar y hacer política es difícil, es difícil porque tenemos una gestión por detrás, donde día a día tenemos que hacer viajes, tenemos reuniones, y bueno, y también hacer la política, recorrer las calles, por ahí no he llegado a todas las casas de los vecinos que han querido que fuera, yo le prometo que después del 8 voy a seguir recorriendo la localidad, voy a seguir recorriendo cada una de las casas, porque es necesario entrar, hablar con la gente, hablar con los vecinos. Nosotros hemos planteado en su momento una municipalidad de puertas abiertas, lo hemos logrado, hemos venido trabajando, y es lo mismo que sigo planteando, el cambio comenzó hace cuatro años, y nosotros vamos a seguir en ese cambio. Bien, ¿le harías la invitación a los televidentes para tu cierre de campaña? El cierre de campaña va a ser este jueves, en el Club San Ignacio, está previsto a partir de las 21 horas, así que bueno, ahí los esperamos, ahí va a venir gente del gobierno de la provincia de Córdoba, el que quiera concurrir, que quiera escuchar las últimas propuestas antes de la veda electoral, se puede acercar al Club San Ignacio, ahí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¡Gracias!